Mi nombre es Esteban Massoli, soy gerente de operaciones y sistemas de APC, Administrative Processing Center. Es una empresa que hace 10 años se está dedicando a lo que es tomar la tercerización de gestiones administrativas y financieras de otras empresas, en su mayoría vinculadas al comercio exterior. Respecto a la Expo Despachante, es la primera vez que participamos de un evento de estas características y creemos que ha sido satisfactorio. Y bueno, de hecho pensamos en otras oportunidades, volver a participar. Realmente el roce que uno tiene con los clientes es distinto a lo que puede llegar a tener durante el resto del año. Acá la gente está predispuesta a escuchar, así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. Gracias. 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 Gracias.